Buenos días a todos. Buenos días, donde quiera que se encuentren en los países de Latinoamérica. Es un gusto que estén aquí con nosotros para nuestro primer seminario de sistemas y soluciones en calidad de energía eléctrica. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y vamos a dar inicio a nuestro primer seminario donde dos compañías, Dranets y Electrotech, se han juntado para poder hacer esta serie de seminarios para poder compartir esta información sobre la calidad de energía de los problemas que estamos enfrentando en la industria, no solamente en Latinoamérica, sino a través de forma mundial. Y nos da mucho gusto que ustedes se conecten y estén con nosotros en esta serie de seminarios. Antes de comenzar, vamos a presentar al equipo ejecutivo que tenemos aquí en Dranets y Electrotech para que ustedes también los conozcan y sepan quiénes son. También están conectados con nosotros Bertolt Christian, que es el CEO y presidente de las dos compañías, y Brian Tuck, que es el gerente general y el vicepresidente de ventas. Y voy a darles la oportunidad que ellos también los saluden a todos ustedes y puedan también compartir unas palabras con ustedes. Vamos a comenzar con Bertolt, que es el presidente y el CEO de la compañía. Él es el director ejecutivo del Global Power Technologies y administra las dos empresas, Dranets y Electrotech. Es un gusto para nosotros en Erroel, tiene mucha experiencia en la industria, ha trabajado en compañías como IBM y Siemens, y aquí lo tenemos para que nos salude en estos momentos. Bertolt, por favor, introduce yourself. Hey, thanks Juan. Unfortunately, I cannot speak any Spanish, but Juan is going to translate it for me, so bear with me for that. I would like to welcome everyone for this wonderful seminar in the Spanish language. This is our first of, I'm sure, more to come seminars. We have done a lot of seminars over the past few years in English language, but we are also starting to do all the seminars in Spanish language, and the reason being, we feel that Latin America is a very important region for us. Juan? Yes, lamentablemente no hablo español, dice Bertolt, pero yo voy a estar traduciendo por él. Estamos muy contentos de que se hayan unido, y especialmente porque es nuestro primer seminario en español. Hemos tenido muchos seminarios anteriormente en inglés, pero reconocemos de que Latinoamérica es una región muy importante para nosotros, y queremos comenzar y que sea el primero de muchos seminarios en español que tengamos aquí. Yeah, and then the other thing is that Spanish language is accepted not only in Latin America, but so many other regions around the world, and having power quality seminars in Spanish language does help understand the importance of power quality and why measuring power quality can help save so much money for the customers. So one of the driving factor is how our product as well as our software allows customers to save money and able to benefit in their production or whatever they are doing, either utility or other manufacturing sites. Es importante tener estos seminarios en español porque el lenguaje de español es muy conocido no solamente en Latinoamérica, sino aceptado mundialmente en diferentes regiones del mundo, donde ya muchas personas entienden y hablan el español, así que es importante para nosotros tener esta serie de seminarios en este lenguaje, y porque también queremos que la información que vamos a tratar sobre la calidad de energía y sobre los problemas que tiene la industria nos afectan a todos, y sabemos de que tenemos también soluciones para estos problemas que estamos enfrentando en estos momentos y que les van a ser de beneficio a ustedes para que también juntos podamos resolver algunos de estos problemas que estamos enfrentando en la industria en estos momentos. So again, now welcome you all, and I'm sure you will have a lot of fun with these seminars. Now we can introduce Brian Todd. Bueno, una vez más quería darles las bienvenidas a este seminario, esto seguro que les va a gustar, y ahora vamos a pasar a nuestro gerente general Brian Todd. Brian, please introduce yourself. Hola, buenos días. First of all, let me apologize for my inability to communicate with you in your native tongue. So, I actually have a girlfriend who is a Spanish speaker, and she's threatened that she will stop talking to me in English at the end of the month unless I start to learn Spanish. So, perhaps next time I chat with you, I will be able to communicate a little more in the Spanish language. Brian nos dice de que se disculpa por no poder hablar en nuestra lengua nativa, pero que tiene una novia que es hispana, que habla español, y que le ha amenazado de que si no habla español pronto le va a dejar de hablar en inglés. Así que de repente para la próxima reunión, él ya estará hablando un poquito mejor el español. Secondary, I just want you to know that I appreciate all of your time during this seminar, and as this is just the first introductory seminar, I hope that you will all be able to participate in the subsequent seminars. And last of all, I just want you to understand that Power Quality Education is an important part of our corporate culture, and we are embarking all over South America, Central America, and Mexico in doing more seminars, etc., in the Spanish tongue. Y queremos resaltar que la cultura de educación y poder seguir dando estos seminarios sobre la calidad de energía y calidad de potencia es algo muy importante en la cultura de nuestras compañías y queremos compartir esta información en México, en Centroamérica, en Sudamérica, para que todos nos podamos beneficiar. I will stop wasting your time now. Please enjoy the session and we look forward to your feedback. Ahora dejaré de interrumpirlos, de interrumpir la sesión y dejaré que disfruten del seminario. Y esperamos también lo que ustedes piensan, su retribución para nosotros después del seminario. Muchísimas gracias. Gracias, Brian. Bueno, antes de comenzar, quiero mencionar para las personas que de repente no estén tan familiarizadas con nosotros, quién es Dranet, quién es Electrotech, porque vamos a darles un resumen prácticamente de lo que somos, de quiénes somos. Bueno, pertenecemos a la compañía de Gozum MetroWatt, que es nuestra compañía general. Y debajo de esa sombrilla, se podría decir, de compañías está Dranet y está Electrotech. De repente muchos de ustedes han escuchado de estas dos compañías porque hacemos hardware. La compañía de Dranet se enfoca a todo lo que es hardware medidores, sean portátiles, sean de sistemas fijos. Y también tiene muchos años de experiencia. Todos los productos hechos que se salen de Dranet son hechos en Estados Unidos. Y por la parte de Electrotech tenemos la parte del software, la compañía que se especializa en hacer un software que se llama PQView y ha sido formado en colaboración con EPRI y con muchas compañías de Norteamérica. Así que tenemos en total más de 100,000 clientes globales en estas dos compañías. Tenemos ya muchos años en la industria y esperamos que puedan disfrutar de este seminario y compartir con nosotros. Tenemos muchos clientes. Como mencionamos, hay muchos. En realidad pusimos aquí algunos para que de repente se puedan tener de referencia de quiénes somos y con quiénes trabajamos usualmente. En estos momentos quisiera introducir a los presentadores o a los oradores de este seminario. Vamos a comenzar con Leopoldo Martínez. Creo que muchos de ustedes lo conocen. Es una persona que es el gerente de ventas de Latinoamérica para Dranet y Electrotech. Él se encuentra en México y ha sido el gerente de ventas para nuestra compañía desde el 2010. Tiene muchos años de experiencia en la industria. Se graduó de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y tiene muchos seminarios en toda Latinoamérica. Leopoldo también ha escrito un libro. Estoy seguro que él va a hablar también del libro que ha escrito recientemente. Y que nos da gusto que esté con nosotros para poder compartir de su experiencia, de lo que él está viendo en la industria el día de hoy. Y es un gusto tenerlo aquí con nosotros, Leopoldo. Muy buenos días. Bienvenido al seminario. Y te damos también la oportunidad de que vas a presentar. Y en la última parte también estaré presentando yo. Mi nombre es Juan Díalón. Soy el gerente de proyectos de Electrotech. Soy el que hace el desarrollo del software Peaky View, el Scrum Master, aquí en Electrotech. Y es un gusto tenerlos aquí para compartir y aprender juntos sobre lo que está pasando en nuestra industria. En estos momentos ya vamos a comenzar. Y le voy a dar el micrófono a Leopoldo para que él comience con la presentación. Muchísimas gracias. Para dar algunas reglas, esperamos que todos estén en mudo durante las presentaciones. Si tienen preguntas, por favor, escríbanlo en el chat. Estaremos monitoreando el chat y responderemos sus preguntas al final de la presentación. Así que agradecemos de que empiecen a escribir sus preguntas durante la presentación. Y al final estaremos respondiendo a todas esas preguntas. Muchísimas gracias. Leopoldo, el tiempo es tuyo. Perdón, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación, Juan, a mis compañeros, a mis jefes. Como bien menciona Juan, bueno, pues ya algunos de ustedes ya me conocen, ya nos hemos visto en algún otro seminario por ahí en Sudamérica o en Centroamérica. Y de verdad, nos da muchísimo gusto que estén ahora con nosotros. Entonces, estoy compartiendo mi presentación. Confirmen, por favor, que la puedan ver, si se puede ver. Sí. Perfecto. La agenda que tenemos preparada para el día de hoy, bueno, ya la introducción de la empresa, ya fue llevada a cabo por Juan, por mis jefes. Ahora vamos a pasar después a la definición de calidad de energía. Revisaremos disturbios de voltaje, como son las variaciones RMS, huecos de tensión, SACs o DIPS, también se conoce de esa manera. Y también se conoce de elevaciones de energía, elevaciones de tensión, que son SWELTS, las interrupciones y los eventos transitorios. Repasaremos también las corrientes de energización o INRUSH en bancos de capacitores. Y un vistazo general a los sistemas de monitoreo fijo, que esa parte la va a presentar Juan. Y finalmente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, entremos en materia. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es calidad de la energía eléctrica, porque este es nuestro punto de partida para todo lo que nosotros estamos haciendo y para tener la justificación para todos estos sistemas de monitoreo con sus componentes de software y hardware. Entonces, esta definición que tenemos aquí es bastante aceptada en los libros que hay sobre el tema. Y podemos decir que es el suministro de potencia eléctrica sin eventos que produzcan desviaciones en la tensión, corriente y frecuencia nominales que pudieran ocasionar una falla o mala operación de un equipo de uso final. Aquí es muy importante permitirnos hacer la observación, porque nos ha tocado a lo largo de todos estos años problemas de calidad de energía, no nada más en lo que respecta a la corriente alterna, sino también en corriente continua o corriente directa, como se conoce también particularmente en México. Y es importante resaltar este aspecto, que esta definición, claro, en el caso de la corriente continua o directa, pues no aplica el concepto de frecuencia, pero sí de tensión y corriente. Entonces, la tenemos que hacer extensiva, tanto para la corriente alterna como para la corriente directa. Otra definición también aceptada, que es la calidad de energía es igual a la calidad de la tensión. Y esto es importante porque nosotros sabemos que el suministro de tensión depende de la fuente o mayormente, vamos a decir, en los sistemas eléctricos nacionales del suministrador. Y típicamente, mientras tengamos tensión dentro de ciertos parámetros, pues de manera continua vamos a tener suministro. Y por otro lado, la corriente es dependiente de las cargas, es decir, los usuarios son los que demandan la carga y esta tiene una gran variabilidad, por lo cual, pues no se puede tener control en ese sentido. De tal manera que el objetivo que buscamos dentro de la calidad de energía eléctrica es mantener la onda senoidal de tensión en su forma ideal, es decir, senoidal y tanto en magnitud como en frecuencia. Sabemos también que es importante mencionar que, pues este es el concepto sobre el cual partimos y sabemos que en la práctica, pues existen muchas situaciones que pueden alterar o pueden modificar o pueden hacer que esto no se logre de una manera continua o deseable. Entonces, precisamente ahí es donde entran los sistemas de análisis de calidad de energía eléctrica. Y finalmente, ¿en qué se traduce todo esto? Como mencionaba Bertil, esto se traduce en dinero porque, pues a nosotros los ingenieros, ¿verdad? Nos gusta mucho el tema de los armónicos, los transitorios y todos estos aspectos técnicos, pero finalmente es dinero. Hemos tenido casos donde se han, en compañías que se han implementado programas de ahorro y de eficiencia energética y un problema de calidad de energía no identificado puede echar por debajo todos los logros o los ahorros que se hayan tenido en el tema de la eficiencia energética porque, finalmente, como decimos, la calidad de energía es dinero. Veamos ahora qué es una variación RMS. Repasemos las siglas RMS y sabemos que viene del término en inglés, es una abreviatura del término en inglés de root, mean, square o raíz media cuadrática, ¿verdad? Que es típicamente el valor promedio, que ya sea en voltaje o en corriente, que es aquel valor en voltaje o en corriente alterna que nos produce las mismas pérdidas de potencia que en corriente directa. Esa es la definición y resulta ser que en una onda senoidal, pues es la raíz cuadrada de 2. Entonces, tenemos típicamente tres eventos dentro de esta categoría. El primero es el SAG, que es una baja de voltaje en un periodo de tiempo muy corto o la interrupción, que también puede ser en tiempos muy cortos o inclusive en tiempos no definidos o muy larga. Y tenemos el incremento de voltaje, que es el SUEL. Del SAG estamos hablando típicamente del 90% del voltaje RMS hacia abajo. Y es importante mencionar que la normatividad IEEE 1159 menciona que se considera una interrupción cuando tenemos un valor por debajo del 10% del valor RMS, sin que tenga que llegar necesariamente a ser. El incremento de voltaje típicamente es un 10% arriba o más del valor RMS, pero no confundir con el transitorio porque estos eventos RMS tienen una duración típicamente de milisegundos, como se puede ver aquí. Vean ustedes este diagrama. Aquí se puede ver claramente cómo tenemos un SAG aproximadamente en tres ciclos. Tenemos un SUEL también en aproximadamente tres ciclos. Y bueno, tenemos ya la interrupción franca donde la tensión prácticamente es cero, donde es cero, pero probablemente ya desde un poco antes pueden ver cómo va decayendo. Y para efectos de la normativa IEEE 1159, si ese valor que podemos ver ahí en RMS está por debajo del 10%, ya se consideraría una interrupción. ¿Cuáles son algunas de las causas posibles de las variaciones de voltaje RMS? Bien, aumento o disminución repentina del número de cargas. Sabemos que si nosotros aumentamos la carga por el efecto de la ley de Ohm, va a haber una mayor caída de tensión. Y si soltamos carga o eliminamos carga, puede haber un incremento de tensión por la misma razón. También las fallas en los alimentadores, y esto es una causa muy común de los SAGs. Cuando existe una falla, por ejemplo, una falla de una fase a tierra entre dos fases o una falla trifásica, que son menos probables, vamos a experimentar un hueco de tensión, dependiendo de qué tan lejos esté la falla de nuestra instalación o de nuestro sistema o del punto de monitoreo. El arranque de motores o en general la energización de cualquier equipo va a demandar una alta corriente. Y esa alta corriente en un instante de tiempo ocasiona una caída de tensión importante que pueda ocasionar un SAG. Por supuesto, dependiendo del método de arranque, ya veremos esto en los seminarios posteriores. Los sistemas de distribución subdimensionados o mal diseñados. Resulta ser que quizás más que esta razón, pues ya los sistemas o las redes de distribución se empiezan a quedar ya cortos en su capacidad debido al crecimiento de la carga. Otro aspecto muy importante como las cargas pulsantes, el fenómeno que conocemos como parpadeo o flicker, que son SACs o suelts como cíclicos o repetitivos que causan este efecto. Ajuste incorrecto de taps en transformadores o consumos en horas pico donde se puede tener un mayor consumo de energía. También, ¿qué efectos vamos a tener en este caso? Bueno, podemos tener un bajo factor de potencia, ¿verdad? Errores en transmisión de datos, mala operación de PLCs y PCs, falla o sobrecalentamiento de equipos y motores eléctricos, lo que llamamos coloquialmente puntos calientes, y disparo de protecciones por sobrecorrientes. Es muy probable que muchos de ustedes hayan experimentado este tipo de problemas. Y cabe decir que este tipo de problemas no siempre se deben a variaciones RMS, pero que sí es muy probable que estas variaciones que hemos mencionado puedan tener estas causas y, por lo tanto, estos efectos. Ahora veamos, ¿qué es un transitorio? Es un evento tipo subciclo de alta frecuencia, momentáneo e indeseable. Al decir subciclo, pues estamos hablando de que es un evento que dura menos de un ciclo, como aquí se menciona. Entonces, estamos hablando de que los transitorios típicamente, siempre empieza un transitorio siendo de impulso. Y esto depende de la inductancia de la línea, la capacitancia de la línea, la resistencia de la línea y la longitud de la misma. Entonces, en función de esto y el punto donde se presentan ciertos fenómenos, se va a producir el evento transitorio. Puede ser de impulso u oscilatorio, pero lo que nos va a interesar típicamente es las características de tiempo de incremento, lo que llamamos DB en DT, la tasa de cambio. O sea, ¿qué tan rápido se presenta este pico de voltaje de corriente, como lo llamamos también coloquialmente? La alta frecuencia, bueno, sabemos que sí es un tiempo extremadamente corte en microsegundos. Y estamos hablando de alta frecuencia, bueno, sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, si el tiempo tiende a cero, pues la frecuencia tendería a infinito. Es decir, se hace muy alta. El punto sobre la onda sobre el cual se presenta el evento también es sumamente importante. De hecho, hay métodos para conexión y desconexión de equipos en los cuales utilizamos el cruce por cero, porque de esta manera, al no haber una diferencia de potencial, pues minimizamos este efecto de la corriente que se puede presentar en ese momento. Los múltiples cruces por cero. Esto también es importante y tenemos ciertos dispositivos, como son los variadores de frecuencia o todos aquellos procesos de rectificación que utilizan SCRs, nos van a generar múltiples cruces por cero. Estaremos viendo también más adelante cómo a veces este tipo de problema nos ha impedido poder sincronizar una generación local con un suministrador. Y, por supuesto, la magnitud. Entonces, veamos aquí. Podemos ver diferentes tipos de transitorios de los que hemos mencionado. Entonces, podrá observar que algunos tienen una magnitud considerable, que esos pueden ocasionar algún daño. Algunos otros no, pero tenemos algunos con múltiples cruces por cero y tenemos una gran diversidad de posibles fenómenos transitorios. ¿Cómo entonces clasificamos a los transitorios? Mencionábamos, pueden ser de impulso, ya sea de voltaje, corriente o ambos. El impulso es unidireccional en polaridad, primordialmente positivo o negativo. Esto es lo que típicamente conocemos como el pico, ¿no? Y se caracterizan por su tiempo en alcanzar su valor pico y la duración del tiempo en que decae dicho valor. Un muy buen ejemplo de un transitorio que generamos de manera deliberada para probar el aislamiento de ciertos equipos eléctricos como transformadores, interruptores o cables es lo que llamamos la onda normalizada del nivel básico de aislamiento al impulso, donde en 1.2 microsegundos elevamos el voltaje a este valor y después en 50 microsegundos hacemos que ese valor decaiga a la mitad de su valor. Entonces, es muy normal que, por ejemplo, veamos que si un transformador, por ejemplo, tiene un de clase 15 KB valor RMS, pueda tener un valor de BIL de 95 KB BIL. ¿Por qué? Porque el incremento es en un tiempo extremadamente corto a un valor muy alto y así es como se prueban sus aislamientos y se clasifica de esa manera. Y tenemos los oscilatorios. Aquel transitorio de impulso, y dependiendo del punto donde estemos monitoreando, debido a la resistencia propia de la línea, se va a ir amortiguando. Entonces, puede ser de voltaje, corriente o ambos. Tiene un cambio de polaridad rápidamente y se define por su contenido típico espectral, frecuencia, su duración y su magnitud. Causas posibles. Energización de capacitores o, en general, energización de líneas o de equipos. Rayos ocasionados en tormentas. Descargas electrostáticas. Energización ferroresonancia de transformadores. Energización de cargas o líneas. Y operación de dispositivos electrónicos de potencia. Algunos efectos posibles. Corrupción de información. Daño paulatino o permanente de equipos y cargas eléctricas, equipo médico, maquinaria, etc. Particularmente hacia los aislamientos. Errores en transmisión de datos. Operación intermitente de equipos. Reducción de vida útil de los equipos. Y disparo de protecciones sin causa aparente. Ahora veamos el caso particular de la energización de los capacitores. Y esto es sumamente importante porque ya sabemos que en nuestras redes actualmente estamos instalando capacitores o filtros para diferentes propósitos. Entonces, cuando un capacitor es conectado inicialmente a una fuente de voltaje, fluye una corriente transitoria de carga que intenta igualar el voltaje del sistema y el voltaje del capacitor. Si ambos voltajes son iguales en el momento justo de la conexión, pues no se presenta esta corriente de energización o inrush, que es precisamente el principio de la conexión en cruce por cero. Pero si existe una diferencia de voltaje a través del interruptor, se puede calcular o se va a presentar esta corriente de carga o de inrush. Y esto es bien interesante porque este fenómeno no nada más se presenta en los capacitores. Se presenta, por ejemplo, en líneas aisladas, en cables aislados de media tensión o líneas de transmisión largas por el efecto capacitivo. Entonces, la magnitud y la frecuencia de esta corriente van a depender de la inductancia y capacitancia totales del circuito, así como del voltaje aplicado. Evidentemente, entre mayor sea el voltaje que se aplica, independientemente del punto sobre la onda, menos que sea cruce por cero, esta corriente de energización va a ser mayor. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, se utilizó un software de simulación para la conexión de un filtro. Ustedes vean la oscilografía, vean la corriente pico que se presenta, la frecuencia de timbrado que tiene esta corriente y la duración. Y ahora veamos lo que medimos, esta oscilografía, ustedes observan estas oscilografías, son muy similares, ¿no? Entonces, nosotros, cuando se energizó el filtro ya, se puso en operación, usamos un analizador HDPQ Explorer para registrar la corriente drain rush y pueden ver que prácticamente los valores que obtenemos son muy similares, ¿no? De esta manera, entonces, pues podemos comprobar que el filtro tiene un diseño adecuado y que en el momento que lo pusimos en operación podemos validar el diseño del mismo filtro. Conclusiones, cuando un capacitor es conectado a una fuente de alimentación de voltaje, fluye una alta corriente de carga, energización o inrush. Mencionábamos que existen varios métodos para reducir estas altas corrientes, como los reactores limitadores de corriente. En el caso de los filtros pasivos de armónicas, dependiendo del diseño, los reactores de sintonía y de línea desempeñan además esta función. El uso de software de simulación también es recomendado para calcular estas corrientes y demás parámetros con mayor precisión. Y, por supuesto, se recomienda a sí mismo un sistema de monitoreo fijo para registro de todas las operaciones de carga y descarga del banco de capacitorios o filtro pasivos. Sobre todo cuando puede ser un filtro o un banco de capacitorios crítico, particularmente en media y alta tensión. Ahora veamos qué es un armónico. Bueno, hemos escuchado este concepto ya desde hace algún tiempo y, bueno, pues la definición es una frecuencia múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Y esto es muy importante porque en alguno de nuestros países, sobre todo en Sudamérica, la frecuencia fundamental es 50 Hz y en otros son 60 Hz. Entonces, el número múltiplo sigue siendo el mismo. Lo que va a cambiar es la frecuencia de la cual es múltiplo entero, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver la segunda armónica en 60 Hz sería 120 Hz, en 50 Hz sería 100. La tercera armónica en 60 Hz sería 180 Hz, en 50 Hz sería 150 y así sucesivamente. Aquí tenemos la clasificación de la distorsión de onda que nos presenta la tabla 2 del IEEE 1159. Como pueden ver, aquí hay algo muy interesante y que es un tema de preocupación precisamente porque todos los eventos relacionados con la distorsión de onda tienen un estado estable, o sea, se presentan en estado estable. En el caso de las variaciones RMS y de los transitorios o de una corriente de dinros son eventos momentáneos, instantáneos. Pero en el caso de las armónicas, las interarmónicas, las muescas y el ruido, la salida de DC ya es un estado estable. Entonces, ahí va a haber un daño permanente en el sistema eléctrico, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí el voltaje y corriente ideal. Pueden ver perfectamente que son senoidales, lo que llamamos cargas lineales. La carga lineal es aquella carga que cuando nosotros aplicamos un voltaje senoidal nos da como respuesta a una corriente senoidal. Y en contraparte tenemos la carga no lineal, que es aquella que cuando aplicamos un voltaje senoidal nos da como respuesta a una corriente no senoidal. Aquí podemos ver cómo en esos picos, ¿verdad? Es una forma de onda de corriente, típicamente de una rectificación de seis pulsos, donde en esos picos hay una pequeña caída de voltaje. O sea, es decir, quien ocasiona la distorsión en voltaje es la distorsión en corriente a través de esos pulsos, ¿verdad? Y entonces ahí se presenta la distorsión en voltaje. Tenemos un ejemplo de espectro armónico, un diagrama DFT, la transformada de Fourier. Como pueden ver aquí, simplemente se observa que hay cierto contenido de tercera y predominan la quinta y la séptima, la once y la tres. Entonces, esto es un proceso de rectificación de seis pulsos. Y aquí tenemos el de corriente, ¿no? Que más o menos es consistente con la distorsión en voltaje, porque finalmente esta distorsión en corriente ocasiona la distorsión en voltaje, como ya lo mencionamos. Causas posibles. La conversión de corriente alterna a corriente directa en procesos de rectificación, las cargas no lineales, los convertidores de potencia, hornos de arco, variadores de velocidad, PCs y fotocopiadora, fuentes de poder, y en general en todos aquellos tipos de cargas donde exista un proceso de rectificación, aunque también hay otros casos como la saturación de los transformadores, es el momento que se energizan, pero es algo momentáneo y puntual, ¿no? Y los dispositivos de arco. Algunos efectos posibles. Sobrecarga en conductores de fase y neutro, las armónicas triples, bajo factor de potencia, reducción en vida útil de los equipos disparo de protecciones físicas. Fíjense ustedes cómo este, este es algo repetitivo en todos los eventos de calidad de energía, porque cualquiera de estos eventos va a tener este efecto. Fallas y daños en equipo electrónico sensible. Mayores pérdidas y costos de energía eléctrica. Se ha demostrado que en el mejor de los casos, aun cuando no se tengan este tipo de problemas, sí es un hecho que el tener un alto contenido armónico les representa mayores pérdidas de energía. En su momento, cuando tengamos el seminario específico, lo vamos a revisar. Mayor caída de tensión y torque inverso en motores, porque hay algunas armónicas de secuencia negativa que intentan frenar, por ejemplo, los motores, como es la quinta, la onceava, y entonces no lo van a frenar, pero sí producen un efecto como de vibración con el consecuente de daño en enrolamientos o en flechas o en otros componentes, que seguramente algunos de ustedes ya lo habrán experimentado, lamentablemente. Ahora veamos qué es una supraarmónica. Se está empezando a manejar este término, debido a que ya estamos hablando de armónicas o de frecuencias altas. Es la distorsión de las formas de onda de voltaje corriente en frecuencias en el rango de 2 kHz a 150 kHz. Se resalta, no es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. En un sentido estricto, pues, bueno, se le da este nombre, pero no es un múltiplo entero. Pueden ser generadas de manera deliberada, como las comunicaciones en líneas de transmisión, que seguramente ustedes, algunos de ustedes conocen, en el famoso cable este OPGW, o mayormente, por supuesto, se generan de manera no deliberada por electrónica de potencia. Veamos aquí. Vean ustedes el sistema eléctrico tradicional, que parte desde la generación, hay un transformador elevador, viene la transmisión, empieza a llegar a los centros de consumo y se enlazamos con subestaciones de distribución, donde empezamos a reducir el nivel de tensión y finalmente llegamos a los consumidores. Los sistemas eléctricos actuales. Esto es bien interesante. Ya en todo el mundo, como bien comenta Juan, se están empezando a utilizar estos sistemas de energía renovable, que se les llama generación distribuida, que se están interconectando con las redes. Entonces, el switcheo de los inversores para intentar generar esta corriente alterna, en este caso, tenemos que, pues, simplemente, nos produce estas altas frecuencias. Vean ustedes aquí el espectro en frecuencias de un sistema eléctrico, para que se den ustedes una idea del rango de lo que estamos hablando. Causas posibles, inversores en sistemas fotovoltaicos, convertidores en turbinas eólicas, cargadores de vehículos eléctricos, variadores de frecuencia, lámparas LED, unidades AC, fuentes de poder. Efectos posibles, ruido audible por encima de la tolerancia del oído humano, degradación acelerada de aislamientos, altas vibraciones en motores y transformadores, daños severos a rodamientos en motores eléctricos, fallas en terminales de cables de media tensión y resonancia con altas corrientes que pueden ocasionar disparos no deseados de protecciones y degradación acelerada de aislamientos. Ahora veamos rápidamente que, debido a todos estos fenómenos, existen ya regulaciones en sistemas eléctricos nacionales, algunos basados en normativas internacionales, deben responder a las características específicas de cada sistema nacional, absolutamente necesarias para mitigar los problemas de calidad de energía mencionados y garantizar la continuidad operativa y confiabilidad del sistema. Y esto no garantiza, por cierto, una operación libre de problemas. Algunos ejemplos, está el código de red 2.0 en México, está la CREC 015 y NTC 5001 en Colombia y pues toda la normativa, normativas aplicables en cada país. Y, por último, en esta parte, el material que tenemos disponible en español, bueno, como bien mencionaba Juan, pues nos permitimos poner a su amable consideración nuestro libro de calidad de energía en sistemas de potencia, armónicas y algo más, escrito por mi colega y amigo, el ingeniero Jorge Torrico de Bolivia y un servidor. Algunos cursos en línea de diferentes instituciones y también, por supuesto, programas de especialización, por ejemplo, la UNAM en México y la Universidad de los Andes y la Universidad del Valle en Colombia. Entonces, en este momento, termina mi participación y cedo la palabra al ingeniero Juan Antielo. Adelante, Juan. Muchas gracias, Leopoldo. Como mencionaba, Leopoldo, hemos tratado de muchos temas, en realidad. ¿Pueden ver mi pantalla bien? Sí. Sí, perfecto. Él habló de varios temas y fue muy breve en cada uno de esos temas porque este seminario es para dar un resumen de lo que vamos a estar hablando en los siguientes seminarios. Así que los siguientes seminarios se va a hablar más en profundidad y se va a dar ejemplos de casos que hemos visto en diferentes países de Latinoamérica de estas situaciones que estamos tocando aquí. Así que si tienen preguntas, empiezan a escribirlas en el chat. Vamos a profundizar en esos temas en los siguientes seminarios. Pero antes de terminar ese seminario, queríamos también hablar de qué es lo que hace un sistema fijo de monitoreo de calidad de potencia, de calidad de energía. Porque hemos hablado de los problemas, ¿cierto? Hay variaciones de RMS, hay armónicas, hay transitorios, hay cosas que están pasando y nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que estar al tanto de monitorear los sistemas para que no hagan estas fallas. Porque como dijo Leopoldo, la falta de monitoreo, la falta de análisis de estas cosas cuestan mucho dinero. ¿Qué cosas hace un sistema fijo de monitoreo? Hay tres cosas importantes que queremos resaltar. Primero, recolecciona los datos. Analiza y procesa estos datos y los convierte en una información que sirva. Porque de qué le sirve uno tener mucha información, muchos números, si es que en realidad no saben qué significan esos números. Y tercera cosa, visualizar, resumir y compartir esa información con otras personas. Porque muchas veces como ingenieros podemos ver la información, pero tenemos que mandar esa información a una persona que pueda tomar una decisión, a una persona que tenga que hacer una decisión que de repente involucre más que solamente ver una forma de onda o analizar un evento. Y si es que no tenemos una forma de mostrarlos y visualizar el problema a otras personas que de repente no tengan los conceptos que tiene un ingeniero, se complica un poco. Entonces, el sistema fijo de monitoreo necesita tener estas tres cosas. Recoleccionar, recopilar todos esos datos, analizar y procesar estos datos en información y luego visualizar, resumir y poder compartir esta información con otras personas. Entonces, vamos a brevemente hablar un poquito sobre la recolección de datos. ¿Qué tipo de datos? Obviamente, en nuestro caso estamos hablando de casos en que vamos a querer obtener información de energía, información eléctrica, información de calidad de energía, calidad de potencia, la tensión, la corriente, etc. Pero, ¿cómo queremos estos datos? ¿Los queremos en tiempo real? ¿Los queremos en tendencias? ¿Los queremos las formas de ondas? ¿Queremos de repente ver las entradas digitales de algunos de los dispositivos que tenemos en el campo? Y aparte de esto, también tenemos que darnos cuenta que hay diferentes sistemas de cómo recoleccionar o recopilar estos datos. ¿A qué me refiero? Hay varios componentes en un sistema de monitoreo fijo. Por ejemplo, tenemos la parte que son los hardwares, que son los medidores, no solamente diferentes tipos de medidores, medidores de energía, medidores de potencia, medidores que necesitan poner en ciertos lugares específicos por necesidad, sea como digo, por alguna normativa, Leopoldo, o por alguna otra situación, como, por ejemplo, también tenemos otros componentes que son la parte del software, ¿no? La parte de que si usted instala un medidor X de cualquier compañía, tiene una forma de leer esa información. Tiene que instalar de repente el software de, vamos a poner, de Trannels, de Schneider, de, no sé, Zaytech, de cualquier compañía que tenga un medidor o un dispositivo. Hay lo que son los relays, los relays, hay diferentes tipos de componentes los cuales están mandando información a un sistema o le están dando, proveyendo a usted la información necesaria. También hay otros componentes aparte del hardware y aparte del software que son los requisitos de TAY. La seguridad se ha convertido en una prioridad para muchas compañías, para todo el mundo en realidad y por esa seguridad tenemos algunos requisitos que se tienen que poner de repente algún gateway, alguna extra seguridad para impedir que esos medidores o dispositivos manden información directamente a un sistema que está cerrado o que pueda comprometer a la empresa. Así que tienen de repente dos sistemas, la parte de TAY para separar los medidores que están en el campo del sistema que puede ser hackeado y de repente costar mucho más a la compañía. Así que hay requisitos la cual involucra de repente hardware adicional o software adicional para mantener la seguridad de la empresa y de la compañía. Así que todos esos son componentes de un sistema fijo, pero hay diferentes tipos de sistemas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo compro medidores, vamos a poner de una compañía Schneider o ION y para poder leer esos medidores necesito instalar el PMI o de repente algún otro software que viene de la compañía. Pero de repente me quedo allí y ya no puedo, necesito obligatoriamente usar ese software porque si no, no puedo obtener la información de esos medidores. ¿Pero qué si mi compañía tiene 500 medidores? 400 dispositivos, 200 medidores de ION, 100 medidores de Dranets, 50 medidores SEL, 20 medidores de StateTag. Ahora tengo que ponerme a pensar en que tengo que bajar software de cada compañía para poder ver la información de esos medidores. Entonces, tienes sistemas que recopilan estos datos solamente de una marca o tienes sistemas también que de repente te ayudan a poder obtener esta información de diferentes tipos de medidores. No importa la marca. Entonces, tenemos dos diferentes tipos de sistemas fijos para poder monitorear esta información. Pero también hay diferentes métodos. ¿A qué me refiero? Puede ser que yo tenga conectado directamente con un cable de Ethernet a los medidores o los dispositivos de los cuales yo quiero información. Pero de repente, a la misma vez, puede ser que lo tenga esos medidores mandando información a una base de datos. Y necesito sacar la información no de los medidores directamente, sino de la base de datos en las cuales ellos están mandando ya la información para tener solamente una conexión directa en vez de tener 100 conexiones directamente a los medidores. Entonces, esa es otra opción. Es otro método de recopilar estos datos. De repente, también hay muchos protocolos los cuales tengo que saber y asegurarme que mi sistema fijo pueda leer o hablar en esos protocolos para poder sacar la información necesaria. Obviamente, hay protocolos que son libres, como lo que es MatBus, o hay protocolos que de repente son propietarios de una compañía en particular, como lo es el protocolo ION, que es un protocolo específicamente para esa compañía y para esos medidores. Entonces, si es que yo tengo un sistema fijo de monitoreo, necesito poder hablar en ese protocolo. Necesito también poder hablar Modbus, poder hablar DNP3, poder hablar de repente el IS-61850, que es un protocolo abierto que muchas compañías ahora están usando. Entonces, hay diferentes protocolos y mi sistema de monitoreo tiene que poder entender, hablar en esos protocolos para poder tener toda la información de todos los dispositivos que hay ahora disponibles a nosotros. pero no solamente es obtener estos datos porque solamente esa es la primera parte y de repente una de las más difíciles, pero también tenemos que analizar y procesar esos datos. ¿Cómo hago esto? Quiero una lista de eventos de todos los medidores que tengo en el campo. Quiero clasificar estos eventos, quiero filtrarlos, solamente quiero los que tengan esta interrupción o los que tengan de repente un SAC o una baja de tensión o quiero solamente ver los eventos que pasaron en este lugar, no todos, sino solamente de este edificio o de esta subestación. Necesito poder hacer eso, mi sistema fijo necesita poder filtrar, analizar, clasificar estos eventos. Quiero saber cuánto duró el evento, quiero saber la magnitud del evento, quiero ver, filtrar de repente por solamente los eventos que pasaron el 95% o el 120% o el 150%, dependiendo de lo que yo ponga, obviamente, que quiero analizar. Quiero analizar las formas de onda de los eventos, quiero ver qué pasó, quiero ver los gráficos derivados de lo que está pasando en mi sistema. Nuestro sistema fijo tiene que tener esas capacidades para poder darnos esa información y necesitamos como clientes para poder analizar lo que está pasando. Y por último, tenemos que también visualizar, resumir y compartir esta información. Su software tiene que tener estas capacidades de poder mostrar un diagrama unifilar, de poder mostrar toda la información en una pantalla o también poderle dar los datos en tiempo real. Si necesito saber qué está pasando con este medidor que me está dando muchos problemas o que de repente estoy perdiendo conexión, quiero ver qué está pasando, quiero ver la información en tiempo real. Quiero también ver los gráficos en tendencias, quiero ver lo que está pasando a través de un tiempo que yo elija. De repente necesito mapear ciertos datos, necesito saber dónde están de repente los medidores en el campo, quiero ver la ubicación exacta de alguna falla, quiero tener las alarmas, las notificaciones, quiero saber cuándo algo pasó. Su sistema tiene que poder proveer esta información para que usted pueda decidir qué hacer cuando alguno de esos eventos ocurran. Y obviamente tiene que tener una capacidad de poder dar reportes para que usted también pueda mandar esa información a otras personas y compartirlas con personas, de repente con su jefe, con la persona del gerente general, para que él pueda tomar una decisión con respecto al problema que ha pasado en el lugar donde usted está. Entonces, estas tres cosas son elementales que un sistema fijo puede hacer. Obviamente tenemos las herramientas que vamos a compartir en los siguientes seminarios y ver y poder darles estas soluciones de parte de Drainers y Electrotech para que usted también pueda aplicar estas soluciones a su sistema. De repente usted ya tiene el hardware pero necesita el software, le podemos ayudar con eso. De repente usted tiene el software pero todavía le falta un poco de hardware para algunas aplicaciones específicas, también le podemos ayudar con eso. Pero su sistema fijo queremos que todos podamos entender que estas cosas que estamos hablando son necesarias para poder tener una mejor eficiencia en nuestro sistema y poder asegurarnos que no perdamos dinero o que no se malogren ciertas cosas que tenemos ya instaladas porque de repente nos estamos dando cuenta de la magnitud de lo que es la calidad de energía y la calidad de potencia que es muy importante y como dijo Leopoldo que al final nos termina costando dinero si no le prestamos atención. Queremos terminar escuchando un testimonio de uno de los usuarios que es muy conocido en Colombia, viene de la compañía de Hertz del ingeniero José Enar Muñoz y él nos da un pequeño testimonio de su experiencia no solamente con los problemas de la industria sino también con su experiencia usando los productos. Así que aquí está el video. Cuando uno se enfrenta a un problema de calidad de energía necesita diagnosticarlo de la manera más apropiada y para ello necesita un instrumento muy exacto con una interfaz pues que sea muy amigable y con los accesorios indicados para la captura de las tensiones y corrientes que son las que me van a dar la información para el diagnóstico. Por otro lado algo que se debe destacar muy bien es el software. En esta parte de grandes la verdad es que tiene unas ventajas incomparables. Tenemos en los portátiles el software Grandview en particular la versión Enterprise es espectacular porque permite correlacionar por ejemplo los datos que me proveen los relés de protecciones a ver archivos Compray archivos PQDIC inclusive que sean de otros instrumentos y correlacionarlos con las medidas de mis propios equipos. Por otro lado ya a nivel de monitoreo fijo de monitoreo permanente el software PQU es un integrador increíble de información de diferentes fuentes de datos que ayuda a tener un sistema integrado de gestión de mediciones entonces ahí puedes tener información de diferentes tipos de medidores y en particular en los proyectos que hemos manejado al interior de la compañía hemos integrado información de medidores grandes información de medidores de otras marcas como son releves algunos controladores de condensadores o reguladores de tensión todos integrables a través de interrogación directa incluyendo los aplicaciones o mediores de otras marcas entonces de verdad que la instrumentación y el software de grandes tiene una ventaja impresionante para el análisis de calidad de energía en diferentes aspectos tanto en aspectos portátiles como en aspectos ya corporativos empresariales guardando bases de datos de muchos muchos años cuando bueno queremos agradecer al ingeniero José Enar Muñoz por proveernos esta información por darnos a conocer su experiencia con los productos de hardware y también de software y en estos momentos también queremos darle las gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y tenemos dos preguntas en el chat Leopoldo no sé si las pudiste ver y puedes también responder a ellas tenemos una pregunta de José Eduardo López diciendo ¿qué equipo usar para medición de frecuencia? y una pregunta de Benjamín Vázquez que dice ¿con grandes es posible analizar datos con algoritmos de IA o de Big Data por ejemplo tendencias, anomalías, etcétera? Gracias Juan bueno tratando de responder la primera pregunta en cuanto a la frecuencia bueno cualquier equipo que tenga las capacidades y el muestreo adecuado puede ser fijo o portátil y depende del del rango para que ustedes pretendan medir se puede hacer por ejemplo en el caso de los portátiles nosotros tenemos una capacidad donde podemos dar seguimiento a la frecuencia de un generador cuando existen cambios bruscos de carga y lo podemos registrar entonces un equipo con por lo menos que tenga un muestreo de 512 muestras por ciclo en adelante y que tenga también los disparos adecuados puede llevar a cabo esta función y me repites la segunda pregunta por favor Juan Juan bueno bueno si me escuchan si si Juan me repites la segunda pregunta por favor esta la segunda pregunta es sobre si es posible analizar con drones datos con algoritmos de IA o de Big Data por ejemplo tendencias y anomalías no estoy seguro exactamente me imagino que se refiere a inteligencia artificial en este momento en sentido muy estricto no lo que si podemos hacer es manejar grandes cantidades de información como bien lo mencionaba Juan de hecho el PQView 4 es un software que está diseñado para poder manejar la información de miles o de cientos de miles de instrumentos en cuanto a la inteligencia artificial pues en este momento se está trabajando para poder tener algunas de estas funcionalidades lo que si les puedo comentar por ejemplo en el caso del DRAMView bueno que permite la versión Enterprise nos permite poder incorporar fórmulas o algoritmos a medida diferentes a los que típicamente nos da la información del punto de vista de los parámetros convencionales a parámetros muy específicos que estén totalmente relacionados con la información que nosotros registramos de hecho nosotros lo hacemos por ejemplo en el caso de México el cálculo del factor de potencia se lleva a cabo de una manera diferente basado en el mismo principio por supuesto pero esas fórmulas nosotros las incorporamos y lo podemos llevar a cabo y para el manejo de Big Data pues tenemos al PQView 4 que como mencionábamos puede manejar puede almacenar información de miles de instrumentos o cientos de miles de instrumentos gracias gracias Leopoldo por tu respuesta y un par de preguntas más Jorge no sé si es que quería hacer una aclaración a tu pregunta ¿me escuchas? sí buenos días para todos es que hice la pregunta en tema de la frecuencia porque me pasó una situación con un inversor de ahora que está nadando donde por alguna razón el inversor al parecer tuvo la falla del compensador del capacitor que se encarga como de filtrar las frecuencias y llegamos a tener frecuencias medidas en una pinza fluke de casi 3-4 kiloherzios y pues nosotros somos nominalmente 60 entonces pues nos causó un poco de alarma pero cuando yo llamé al fabricante del inversor me dijo es que no le creas a la pinza porque la pinza crea pues un campo local etcétera etcétera y me estaban diciendo que la culpa o que la causa había sido la parte de frecuencia lo cual para mí no era tan cierto porque normalmente los inversores no permiten que las frecuencias pasen hacia la o sea hay más riesgo de que se te afecte el inversor por el lado de la carga o sea que de la red normal que te causa una avería antes de ser así eso es más o menos bueno por eso me entró un poco el tema de la medición de la frecuencia porque pienso yo que el instrumento adecuado para ya entrar en eso no podrá tener sí ingeniero gracias por su aclaración ya entendí la pregunta no 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 ingeniero definitivamente recuerdo ahorita la parte en la que hablamos de armónicas y también de supra armónicas lo que está sucediendo realmente es que en realidad vamos a ver así en términos muy generales en qué consiste un variador de frecuencia usted tiene una etapa rectificadora ¿no? de pues en un sistema trifásico de seis pulsos ¿no? y puede ser de doce o dieciocho según según se requiera pero eso ya lo veremos pero típicamente son seis pulsos en la entrada luego tiene un bus de DC donde usted tiene un típicamente este diseño de que se llama de control de voltaje tiene un capacitor en ocasiones un inductor para suavizar la corriente de entrada y usted tiene después una etapa inversora donde estos pulsos de corriente esta perdón este voltaje en DC mediante pulsos se intenta entre comillas construir una forma que no es senoidal para nada sabemos que es una onda cuadrada este y es ahí en el que de dónde vienen esas altas frecuencias viene del switcheo de los vamos a decir de los IGBTs para intentar construir esta forma de onda entonces entre mayor sea la frecuencia de switcheo pues se podría decir que es la forma de onda de voltaje de salida que vamos a tener tenemos muchísimos casos documentados de lo que llamamos onda reflejada cuando la distancia de la conexión del variador por ejemplo un motor es muy larga y existen pulsos de voltaje que se amplifican y dañan el motor pero tenemos la otra parte donde se cree que el capacitor que está en el bus de DC es suficiente como para filtrar esas altas frecuencias no que provienen de la etapa rectificación sino que vienen de la etapa del inversor entonces ya hay una gran preocupación y yo le diría que si usted midió esas frecuencias efectivamente pueden ser reales normalmente estamos hablando 2 kilohertz 4 kilohertz 8 kilohertz y así entonces esas vienen del switchero en los semiconductores por eso ya ahorita existe una gran preocupación ya no nada más por los armónicos sino también por los supraarmónicos o esas altas frecuencias a las que usted está haciendo mención y definitivamente si hubo un daño en ese sentido yo si me inclinaría a pensar que está totalmente relacionado con eso nuestro HDPQ nuestros modelos HDPQ portátiles le van a permitir mediante la sincronización del canal en corriente poder medir perfectamente la forma de onda no solamente de entrada sino también de salida de su variador y por lo tanto podemos hacer un análisis muy detallado de las frecuencias que están presentes tomando en consideración que tenemos un muestro de 512 muestras por ciclo lo que nos permite poder visualizar hasta la armónica número 255 multiplica usted por 60 en este caso y esa sería la frecuencia máxima a la que podríamos ver todas estas las ondas de corriente de los diferentes auricantes tienen un amplio rango de registro de frecuencias o sea es real o sea de donde vienen esas altas frecuencias en un variador de frecuencia valga la redundancia pues totalmente vienen del switcheo de torres es un hecho gracias gracias Leopoldo queremos hay algunas preguntas más queremos ser breves porque no queremos pasar mucho del tiempo agradecemos a todos por sus preguntas una acotación para Gilberto Luna que mencionó preguntando por el link para los próximos cursos y el calendario bueno acá tenemos la información el seminario número 2 va a ser octubre 27 en un mes prácticamente vamos a mandar la registración estará en las páginas de Tranes y en la página de Electrotech estará nuestra registración para el seminario número 2 y cada mes vamos a tener un seminario sacaremos el link de registración también en los próximos días para que se puedan ya inscribir invitar a los demás personas también que se puedan inscribir a los siguientes seminarios las últimas dos preguntas es de Miguel Martínez ¿cuál sería el parámetro para determinar que tan lineal es una forma de onda y en qué momento deja de serlo? esa es una buena pregunta ingeniero porque el parámetro típico con el cual podemos determinar que una forma de onda ya no es tan lineal pues es este a través si es en voltaje o en tensión es el valor del THD o Total Harmonic Distortion o la distorsión armónica total ¿no? que esté dentro de ciertos parámetros digo por ejemplo ya nos meteríamos en términos de normativos de acuerdo a mi experiencia aquellos valores de THD en voltaje que estén abajo del 3% son bastante aceptables yo diría arriba de un 3% o un 5% aunque puede estar dentro de norma ya no es tan lineal ¿no? de hecho en aplicaciones críticas en data centers hospitales sistemas de telecomunicaciones de radar de aeropuertos hablando con otros colegas de 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 estas especialidades ellos se manejan con un valor máximo del 3% ¿no? y hablando en cuanto a corriente pues diría que un TDD o un THD en corriente menor al 5% podría ser bastante aceptables otro parámetro que nos indica qué tanta presencia de corrientes armónicas tenemos es el el lo que llamamos el factor K ¿no? que ya lo veremos en su momento en la medida que sea mayor a 1 esa es la medida en que tenemos más distorsión en voltaje en corriente entonces ese podría ser otro parámetro sin embargo hay ocasiones en las que no hay alta distorsión armónica no hay alta distorsión en voltaje y en corriente pero tenemos lo que se llama la de flat top o sea la forma de onda de voltaje con con la punta como como plana ¿no? este que se da por ciertas condiciones entonces también ahí ya hay una una distorsión de la forma de onda porque ya no es senoidal pero no atribuible a armónicas necesariamente y entonces el valor que tenemos que considerar pues es el que precisamente nos da la propia definición que es raíz de 2 entonces ya arriba de eso ya si tenemos esa condición ya se puede considerar que existe cierta distorsión en voltaje porque nos recorta el voltaje pico y al recortarnos el voltaje pico pues inmediatamente el valor rms nos está reduciendo entonces creo que esos podrían ser los parámetros que usted puede usar para determinar qué tal lineal o no lineales son sus formas de onda de voltaje y corriente muchas gracias Leopoldo quiero terminar ya la última pregunta que vemos aquí es de Andrés Bernal cómo se maneja el soporte en la nube permisos licencias dependiendo del sistema usualmente el sistema pico va directamente en un servidor del cliente o sea nadie más tiene acceso nosotros no tenemos acceso a entrar por una nube a su sistema es local o sea el cliente obtiene el software lo tiene en un servidor propio también estamos viendo la posibilidad de hacerlo como un servicio en la nube pero por el momento usualmente los clientes quieren que sea que todo se maneje localmente que no se maneje a través de la nube por razones también de seguridad así que podemos hablar un poquito más al respecto Andrés Bernal me puede mandar un mensaje podemos hablar un poquito más en detalle sobre esos los permisos la licencia cómo se funciona todo eso también quería hacer una mención a algunas de estas preguntas van a ser respondidas en nuestros siguientes seminarios como mencioné Leopoldo va a ir en mucho más detalle sobre estos temas y va a hablar un poquito de lo que son los case studies los ejemplos que han pasado en diferentes partes de Latinoamérica así que van a poder de repente tener esas respuestas que están buscando en los siguientes seminarios una vez más 27 de octubre el siguiente seminario el número 2 y estaremos mandando el link también para registrarse estará también en nuestra página así que chequen la página de Tranex y la página de Electrotech y se podrán registrar a los siguientes seminarios hay una pregunta creo que Leopoldo te mandaste el link a alguien porque también dice que es de Leopoldo Martínez así que no estoy seguro quién preguntó pero dice disculpen financieramente qué beneficio tiene el equipo al año o cuánto cuando podría yo recuperar la inversión creo que es una muy buena pregunta que vamos a responder en los siguientes seminarios todo depende en realidad de cuántos medidores estamos hablando de qué tipo de aplicación está teniendo pero definitivamente se recupera esa inversión rápidamente obviamente tendríamos que tener un poquito más de detalles sobre su aplicación para poder decirles un promedio un poquito más exacto pero es un tema de los cuales sí vamos a tratar en los siguientes seminarios también no sé quién hizo la pregunta pero ahí está la respuesta muchas gracias Arturo Barradas muy bien Arturo muchas gracias por la pregunta gracias Arturo parece que la estoy haciendo yo si es que se metió con el nombre de ustedes les mandé mi link por la premura entonces fue yo creo que fue por esa la razón pero bueno para ahorrarles todo el proceso de registro y demás pero bueno sí lo vamos lo vamos a ir viendo cada caso es diferente pero sí lo vamos a ir analizando en los próximos seminarios Leopoldo por aquí Ernesto Sánchez adelante Ernesto sí nada más sabes eso me aclara por qué de pronto los que estamos participando de Ivesco Duncan no aparecemos pero es que utilizamos el link que tú nos enviaste y por eso aparece en Evesco Leopoldo Martínez yo aparezco como que estoy participando en muchos lados yo no sabía eso es que sí está bien gracias por la aclaración Ernesto gracias bueno muchísimas gracias por todas sus preguntas estaremos aprendiendo como dijo Senar mucho en los siguientes seminarios esperamos también que vuelvan a conectarse con nosotros el 27 de octubre estén atentos a sus correos para que también se registren para el siguiente seminario y de repente inviten a otras personas que también hagan lo mismo y que traigan sus preguntas para poder también responderlas en esta ocasión muchísimas gracias por su tiempo de parte de Dranets y de Electrotech un placer haberlos tenido aquí en el seminario y nos vemos en la siguiente muchas gracias Leopoldo y muchas gracias a todos muchas gracias a todos que tengan un bonito día que la próxima me hagan me hagan que la próxima